Música Madre se quedó sola, eso elegiste tú Y no me importa si vas a llamarme, yo quiero Música Hola mis lovers, en el vídeo de hoy voy a ir al hospital para hacerme la vacuna, la primera dosis Y vais a ver todo lo que voy a hacer y vais a ver si estoy bien o mal o que va a pasar Voy a morir, en Puerto Hierro, en Majada Onda y bueno, espero que todo sea bien y os dejo con el vídeo Música Bueno y lo ves, ya he terminado Ya hice la vacuna y ahora hemos venido a ver la brada, hemos desayunado, el doble Y ahora vamos a pasear un poquito, mirad, voy a llevarme esto Y bueno, os dejo con el vídeo Música 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 Buenos días sin lovers, bueno como veis hoy es 26 viernes de noviembre Y tengo que hacerme la segunda dosis vacuna de COVID-19 Y bueno, os dejo con el vídeo Música 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 Bueno y luego hemos llegado a Gran Plaza para ir de compras y os dejo con el vídeo Música No voy a llorar, por ti no voy a llorar, lo que dices solo sirve para hacerme ganar No voy a llorar, por ti no voy a llorar, con este roba sur self te lo voy a demostrar No quiero escuchar, no quiero escuchar, cuando me dices gorda, porque palabras necias, tengo las orejas sordas No quiero escuchar, que soy una pija, y ya no digo de ti, con la cara de vasija No vas a reventar, no vas a reventar, a mi gente, a mi club, sé que todos ellos son mejores que tú No vas a eliminarme, yo tengo la luz, no puedes aplastarme, soy más grande que tú No voy a llorar, por ti no voy a llorar, lo que dices solo sirve para hacerme ganar No voy a llorar Bueno y lovers, como ven ya me hice la vacuna y aquí voy a despedir ya este vídeo Y bueno, no sé cómo se ve, no puedo enseñaros al frente porque está mi... Mis hermanos, porque yo no he ido al cole, ya sabéis Grabé otro vídeo de cuando fui a hacerme la vacuna, la primera dosis Y hoy, 26 viernes, me hice la segunda dosis Y la primera no me pasó nada, pero la segunda no sé Pero bueno, espero que no sea nada malo y que no me duela Y bueno, ¿qué quería deciros? Ah, quería deciros que pronto habrá un sorteo por los mil suscriptores Y muchísimas gracias a todos Y ya he subido todos los vídeos de mis vacaciones, ya terminaron Y ahora no sé lo que me falta Y bueno, voy a... y tengo más vídeos de Halloween y esas cosas Súper divertidos Y bueno, ya voy a despedir este vídeo Porque no quiero enrollar más Y bueno, espero que os haya gustado Súper genial Mirad, ¿veis? Todo el mundo se está aparcando Y bueno, voy a despedir este vídeo Y bueno, y lo ves Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, no olvidéis Dale a like, suscribiros Activa la campanita para recibir notificaciones Y nos vemos en el próximo vlog ¡Suscríbete al canal!